Bueno, por último, pero no por ello menos importante, quisiera recibir con aprecio a la cuadrilla de ánimas de la purísima concepción de Cañada de la Cruz. De nuevo, una cuadrilla bastante cercana a la nuestra, la cual nos trae tanto piezas de baile agarrao, como lo son la mazurca y los pasodobles, como baile suelto, tales como malagueñas, jotas y pardicas, a los que me gustaría invitar al escenario y pedir un fuerte aplauso para ellos. Bueno, muy buenas noches, somos la cuadrilla de ánimas de la purísima concepción de Cañada de la Cruz, pertenecemos al municipio de Morataya, que para nosotros es un orgullo porque tiene una gran extensión y aparte de eso, pues es grande en muchos aspectos, grande en sus gentes, grande en sus cuadrillas, que tiene tres, no todos los municipios pueden presumir de tener tres cuadrillas, una es la de aquí, la del Campo San Juan, el Calario y el Sabinay, la de Benizar, Otto y Mazuta y otra es la nuestra. Y luego sus gentes que son lo mejor del noroeste, ahí lo dejo. Bueno, vamos a empezar con una juta. La juta quieres que cante, la juta yo no la sé, la juta quieres que cante. La juta yo no la sé, por darle gusto a mi amante, la juta yo cantaré. Y a tu madre la he visto con el pura en la cama, que le estaba enseñando la doctrina cristiana, la doctrina cristiana, la doctrina cristiana. Y a tu madre la he visto con el pura en la cama. Todos los parodoneses han salido dorados. Y a tu madre la he visto con el pura en la cama, que le estaba enseñando la doctrina cristiana, la doctrina cristiana, la doctrina cristiana, la doctrina cristiana, la doctrina cristiana. Y a tu madre la he visto con el pura en la cama, que le estaba enseñando la doctrina cristiana, 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 la doctrina cristiana. Desde la calle mayor y hasta la relojería Me acuerdo de ti más veces, qué minuto tiene el día Me acuerdo de ti más veces, qué minuto tiene el día Como sé que te gustan los garros contornados Porque bajo la fuerza te lo he soñado Pero eso ha puñado, pero eso ha puñado Como sé que te gustan los garros contornados Recuerda de la guitarra, yo te tiré la que son Recuerda de la guitarra, yo te tiré la que son Prima, segunda, tercera, cuarta, quinta y el bordeaux Prima, segunda, tercera, cuarta, quinta y el bordeaux Ya, va, ya, va, y no van a disparar Y a una rama, ya, va, ya, va, y no van a disparar Ya, ya va la despedida, la que no quisiera estar Ya, ya va la despedida, la que no quisiera estar Que no tengo por costumbre, y en el canto quedar mal Que no tengo por costumbre, y en el canto quedar mal Por allí viene Roque, por el campo Zafán Que llega conmigo, que se acabó de bailar Se acabó de bailar, se acabó de bailar Por allí viene Roque, y hasta aquí Roque Bien bailado ahí Una malagueña Lo más alto del cielo Con lo más alto del cielo Una guitarra brillante Y la prima va diciendo Ya, de morir y olvidarte Ya, de morir y olvidarte Malagueña, malagueña Malagueña, malagueña Siempre está malagueñando Y por una malagueña Me paso el día apenando Malagueña, malagueña Los labios colorados Tienes la cara de rosa Y los labios colorados Y para ser más hermosa Tienes el pelo anillado Tienes el pelo anillado Papeles son papeles Los papeles son papeles Los papeles son papeles La cama papeleta Y la niña de tus ojos Tienen a la niña puerta Tienen a la niña puerta Mi madre me juega palo Mi madre me juega palo Porque quiero un albañil Y hasta donde los palos pico Cuando lo veré de mí Cuando lo veré de mí Se volvieron a encontrar Al revólver de una esquina Se volvieron a encontrar Y como dos criaturas Se pusieron a llorar Y el amor no tiene cura Yo tengo una prima hermana Yo tengo una prima hermana Y en un primo segundo Tenía un sujeto Que era el más guapo del mundo El más guapo del mundo Yo tengo una prima hermana Y los dos que van bailando Y esos dos que van bailando Que van a quito ser yo Y la vista no me engaña El novio y la novia son, mi novio y la novia son. Ya que echamos los devotos, allá va la despedida. Ya que echamos los devotos, ya que no tengamos marido. Ya que echamos los devotos, que la voy a terminar. Bien bailado. Como quieras que te quieras y siempre me estás pegando. Como quieras que te quieras y siempre me estás pegando. Ya que echamos los devotos, que la voy a terminar. Tienes un conejo vivo. Perdón. Esto me ha dado vergüenza. Ay, la, 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 tienes un conejo vivo. Tengo yo aquí la escopeta, déjame le pego un tiro. Como quieras que te quieras y siempre me estás pegando. Ya la, 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 la. Estamos pegando. Ya está. Y es tu madre la que dice que la gallina no pone 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 Es que se come los huevos y esconde los cacarones Que la 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 la, ya esconde los cacarones Y es tu madre la que dice que la gallina no pone Pequeñita como un huevo y ya te quiere casar Que la 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 la, ya te quiere casar Pequeñita como un huevo y ya te quieres casar Ey la 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 y ya te quieres casar Vale va el día a tu madre y ese ya te remeta Ey la 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 y es que me rolo Mira como el huevo que está muy duro Y eres una y eres dos y eres tres y eres cuarenta Ey la 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 y eres tres y eres cuarenta Eres una, y eres dos, y eres tres, y eres cuarenta Y eres la iglesia mayor donde todo el mundo entra Y eres la iglesia mayor donde todo el mundo entra Donde todo el mundo entra y también entraré yo